Procesos básicos de almacén. Recibo-recepción. El recibo de mercancías es uno de los procesos más importantes dentro de un almacén. Para que el recibo sea de tal y como lo requerimos, un buen proceso de almacenamiento debe poder verificar lo que hemos recibido. Esto quiere decir el producto correcto, la cantidad correcta, las condiciones de lo recibido deben ser las adecuadas y recibir los productos en el tiempo apropiado. Si estos factores no son tomados en cuenta, todo nuestro proceso de almacenamiento sufrirá grandes pérdidas monetarias y de tiempo. Al recibir la mercancía en las bahías o rampas de recibo, debemos entender que la responsabilidad de las mismas son transferidas de proveedor a almacén. Esto quiere decir que la responsabilidad es transferida a nosotros. Por ello, es importante el manejo de Standard Pack en los artículos al recibir para disminuir el tiempo, los errores y el espacio destinados a esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!